Cuando tenía seis años y empecé a la escuela en la Dianza Escuela en Paul Gwynn Park, solamente hablaba español. Y un día, por hablar español, me pusieron en la esquina de la clase. Y desde ese tiempo, perdí mi español. Y por esa razón, discúlpanme. Y a los latinos, les pido que me tengan confianza, que me den su voto. Los Democrats no han hecho nada por 40 años. Tus niños nunca van a tener carrera porque de la educación tan pobre, el sistema tan pobre que han tenido. Las drogas te están matando. El crimen te está matando. Hombres están en deportes con niñas y mujeres. Y aunque ustedes llegaron legalmente, como mis padres llegaron legalmente de México, ahorita el presidente deja a toda la gente entrar ilegalmente. Todo eso no es justo porque ustedes quieren que pagar. Van a pagar con más altos impuestos del Estado y del gobierno federal. Les pido que me tengan confianza y que me den su voto. Yo soy el Dr. Pedro Antonio Casas, colonel, ejército, Estados Unidos Americanos retirado, psicólogo. Buenas tardes.